¡Alístense! ¡Alístense! ¡Que faltan los más chuleros! ¡Seduciendo a nuestras pancaritas! ¡Que pongan a huir a un chocachulero! ¡Los vicentinos y sus pancaritas! ¡Para gozar! ¡Lau, la, 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 la! ¡Concarillo! ¡Para el contramor! ¡Walter, hermano! ¡Gradarico Choque! ¡Yo te echo del héroe de mi corazón! ¡Picaflor! Chupacholero roba corazón, elegante juguetón Chupacholero roba corazón, andas como el picaflor Chupacholero roba corazón, elegante juguetón No me importa el que dirán, la casada es mi mujer Somos los primos bien choleros, bancaritas con amor No me importa el que dirán, la casada es mi mujer Somos los primos bien choleros, bancaritas con amor Viva el Valle Sagrado Muchín, es la tierra que tanto añoré Es la fiesta más grande yo voy Viva nuestro carnaval Viva el Valle Sagrado Muchín, es la tierra que tanto añoré Es la fiesta más grande yo voy Viva el Valle Sagrado Muchín, es la tierra que tanto añoré Porque donde cumplo, pongo la bala Así que cuídense mis chulitas, cuídense Que un her mud puntoDP quieres estar con amor No, son los dos, que world policing, es muy muy linda Viva el Valle Sagrado Nosotros cantacam las tantas razas Un beso para que, un medio ponga Un bringeño, para nuestros hijos, José Bernaldo Y jovenén Paileen, bu Blessing Paien, paien Pien acontecer Pienuren Y un salón especial Para la familia y en la licuazca Para primos, tíos y en la licuazca Lutas chuleros de corazón ¿Quiénes amas? ¡Jala! ¡Jaguira! Chuto chulero roba corazón Andas como el picaflor Chuto chulero roba corazón Delegate juventud Chuto chulero roba corazón Andas como el picaflor Chuto chulero roba corazón Delegate juventud No me importa el que dirán La casada es mi mujer Somos los primos de bien choleros Van caritas con amor No me importa el que dirán La casada es mi mujer Somos los primos de bien choleros Van caritas con amor Viva el valle sagrado Muchín Es la tierra que tanto añoré Es la fiesta más grande yo voy Viva nuestro carnaval Viva el valle sagrado Muchín Es la tierra que tanto añoré Es la fiesta más grande yo voy Viva nuestro carnaval Viva nuestro carnaval Con mucho cariño Para todos los sumbradores Los integrantes Chotras, chuleros y panqueritas Viva el valle sagrado Muchín Viva el valle sagrado Muchín Viva el valle sagrado Muchín Es la tierra que tanto añoré Es la fiesta más grande yo voy Es la fiesta más grande yo voy Viva nuestro carnaval Somos los chuleros Mis amigos Y Somos mercetas ¡Oh! ¡Adiós! 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 ¡Arístense! ¡Que coltaron los chuleros! ¡Seduciendo a nuestras pancaritas! ¡¡Ja, ja, 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 ja! ¡Déjamos a la jovira! ¡Juntos chuleros! ¡Los vicentinos y sus pancaritas! ¡Para gozar! ¡Suscríbete al canal!